¿Por qué estoy tomando el meneallito de mano? ¡Opa! ¡No, se le va a parar! ¡No! ¡Ahí está dejado! ¡No! ¡Ese era un bombón! ¡Ahí te tomé que tenía que ser el que se llamaba la imagen! ¡Hale, así! ¡Mira, así! ¡Así con la Angelina! ¡Aquí no! ¡Ahí, claro! ¡Mira cómo se llama ese! ¡No, po! ¡No, po! ¿Tú ves que Ale se pone groso, eh? ¡Ale, es feo! ¡Ale, es feo! ¡Ale, es feo! ¡Ale, es feo! ¡Está super, eso! ¡Está super, eso! ¡Está super, eso! ¡Está super, eso! ¡Déjame que ir! ¡La tierra! ¡Mira! ahí en la puerta 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 ahí en la puerta